3 al cuadrado, 9, más 3, 12. 3 al cuadrado, 9, más 2, más 3 y más. por eso mi sábado era como decimales es típico amigo cuando se peleaban y atrás de la gente estaba hablando otra vez bueno de ahí está 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 ahora si solo uno por dos dos si mi uno no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!